Música Vamos ya pa' el solar, en la fiesta va a empezar Pero vamos ya pa' el solar, en la fiesta va a empezar Ay, la negrita carina, con tu negro está atracado Ay, como bailante, ay, como gozante, ay, como sudando, con tu cintura Es el negrito carina, con tu negra carina Es el negrito carina, con tu negra carina Vamos ya pa' el solar, en la fiesta va a empezar Ay, como bailante, ay, como gozante, ay, como sudando, con tu cintura Ay, como pulante, ay, como sudando, con tu cintura Ay, como pulante, ay, como sudando, con tu cintura Vamos ya pa' el solar, en la fiesta va a empezar Pero vamos ya pa' el solar, en la fiesta va a empezar Ay, la negrita carina, con tu negro está atracado Ay, como bailante, ay, como gozante, ay, como sudando, con tu cintura Es el negrito carina, con tu negra carina Es el negrito carina, con tu negra carina Vamos ya pa' el solar, en la fiesta va a empezar Ay, como bailante, ay, como gozante, ay, como sudando, con tu cintura Ay, como bailante, ay, como gozante Ay, como bailante, ay, como sudando, con tu cintura